Imagino que tenés mil anécdotas con el Diego, pero hay una que es cuando Argentina se le cambió en el mundo en el 86 él vuelve al Napoli y le regalan una Ferrari, no sé qué auto fue pero no le gustó porque le faltaba el estéreo y te mandó a la devuelva No, no, pero la impresión del momento es lo que decía Germán que nada lo impresionaba en ese momento En realidad, Diego tenía todo, tenía absolutamente todo antes de irse para México, yo me quedo unos días más ¿Cómo estás con los micrófonos, Chicho? Ya consigo el aburo, Chicho Pero me gusta Ahí estamos ya, mirá Qué lindo momento Él se estaba yendo, Bilardo se iba 40 días antes entonces yo me quedaba arreglando cosas y Diego antes de irse me dice Guille, pero ya para irse pasar migraciones me compras una Ferrari pero si ya tenemos una Quiero dos Teníamos la testa rosa Y si ya tenemos una No, pero la F40 Ah, había leído yo La F40 era 40 Ferrari que hacía la fábrica para 40 personas Ah, una edición limitada Pero yo había leído ya en el diario que había 5.000 pedidos de la F40 o 3.000 No me acuerdo Pero Una Ferrari que costaba 470.000 dólares Yo no sabía el precio Digo, bueno, está bien Chao, se va, chao Nos vemos la semana que viene, nos vemos Sí, negra No, bien ¿Negra qué? ¿Negra? No No, por favor ¿Cómo negra? Negra le ibas a tener boba No, por favor Se escuche el panorama Muy bien Y así se va Voy al otro día y empiezo gestión Luca de Montesémolo Presidente de Ferrari Don Enzo Ferrari Que tuve la oportunidad ¿Ves estas cosas? Me dieron la oportunidad de conocer a este hombre Claro A los dos años murió Cuando yo voy a Don Enzo Ferrari Trámite a Nieli El presidente y dueño de la Juventud Que le hablé a ellos dos Luca me dice Hablale Que ama a Giovanni Dile que per Diego A Nieli era un enamorado de Maradona Dijo el único que puede hacer Pero olvídate F40 Por ahí yo puedo hacer alguna gestión Porque es para Diego Vivo en Italia Bueno, perfecto Me aceptan la compra Chicho no lo puedo creer Darme la Ferrari 470 Lo que me costó vender a mí El miel Lo que llenó por los pasillos Para vender el auto No te das ni idea Bueno 140 lucas me di Salimos Salimos Y me hace una reunión con Anieli Con Don Enzo Anieli me hace una reunión con Don Enzo Voy a verlo a Don Enzo Le digo Don Enzo Y dice Claro Tipo Hombre grande Le digo La posibilidad Que Diego tenga Ya me anoté Ya me dijeron que está asignada Así que un gusto Visítenme Cuando Diego tenga Vengan en la F40 Gracias Pero una cosita Negra 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 No existe No existe No existe No existe No existe Lorenzo Tiene que ser Es Diego Es Diego Es Diego Es seducción Ahí la seducción Ahí la seducción Va a hecho una pinturata No, no Bueno, es una, dos, tres llamadas Negra Negra Después la tuvo Stallone y Tyson Después de Diego Ferrari después de eso Está bien Él muere Pero hay Ferrari gris, azul, amarilla Claro Entendés Se perdió esa testa rosa En el otro día había una dorada Dejó Dejó de tener Mirá vos el poder de Diego No era cómpora Era Maradona A ver si está claro Porque a veces vos ves uno que pasa Y no te da bola Y ustedes están laburando Y van con el micrófono Maradona Llegó del viaje Y Diego es recontento Listo, se la quedó Listo Tanto esfuerzo ¿Tenemos que ir a un corte? No, no, no Sí, pero dale Bueno Vamos Se hacen los trámites Yo me voy México, Mundial, Argentina Casa Rosada Abrazo Argentina campeón Diego, el mejor del mundo El gol La Ferrari parada De la historia Todo el mundo Nunca me preguntó por la Ferrari Nunca En esos 40 días Me dijo comprar Nada Hablábamos de cualquier cosa Menos de la Ferrari Yo me voy a Nápoli Tres días antes Ya la Ferrari había llegado a Nápoli Esperamos La llevo cuando Diego venía A Capodiquino Al aeropuerto Él venía en un privado De Roma A Nápoli Pongo la Ferrari Al lado de la pista Ferlaíno Presidente de Nápoli Corrado Ferlaíno Entonces Bella máquina Más o menos Bravo Bellísima Facciamo Regálesela Le digo Come Regálesela ¿Cuánto costa? 870 870 870 870 Cuaterno A Nápoli No Maccome Autos Autos A Tanta Si Piú Más 130 Per la pinturata Claro De Roma Palo Palo No Un millón Y de dólares Y mai El avión Ya Le digo Corrado Piense Que viene el mejor del mundo En el primer amistoso Yo le hago recuperar Ese Claro Créame que es así Regálesela Nunca Usted le hizo un regalo Y no hay una relación Entre ustedes Yo sé que lo va a poner feliz Y cambia la relación Créame Corrado Y el avión ya estaba Carreteando La rueda le pegaba la cabeza Corrado Corrado te daba la mano Y era Claro No, no Un millón Y un millón Pago la mitad Ya con la mitad Está hecho Correcto No, no Un pescado A la mitad ¿Qué le debo a dire? ¿Qué le debo a dire? Te regalo a la mitad No Tres cuartos Toda Me da la mano Soy corrado ya Se abre la puerta en avión Diego ve la Ferrari Un palo verde No 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 Y se Se tira por la escala Ántimo, ántimo Un momento Sí Te la acaba de regalar Ferlaíno Caro presidente No 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 Cualso Diego Le di un abrazo El presidente contento Como para darle un abrazo Se reía Ferlaíno Y yo me quedo y le digo Edesto presidente Qué momento Un millón y de dólares Vení Guille Vení ¿Cómo hiciste negra? La conseguiste Sí Pero bueno No puedo creer Ferlaíno Sí Nos metemos los dos en la Ferrari La pone en marcha Ese es como la Harley La Ferrari tiene ese sonido Diferente ¿No? Qué bien ¿Cómo hiciste? Bueno La pague 470 Recién le dije un palo Así que 530 son mías Olvidate No me compro un auto de estos Me la guardo Hace lo que quiera ¿Me conseguiste? No, no, no Te lo aclaro bien ¿Viste? Para que no haya duda 470 500 Hay 530 que sobran Que son míos ¿Está claro? Sí ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? No tiene estéreo No Le digo Y bueno, no No tiene estéreo Esto es un auto de carrera Diego Esto es un auto de carrera Tenés negro Como vos querías Sin estéreo En Nápoles te robaban Un estéreo Caminada Con el auto Andando te robaban un estéreo Digo, ahora salimos del aeropuerto Te pongo 7 estéreos Le digo Así que quedate tranquilo Bueno, no Pero ya lo hubiese puesto Diego, llegué hace 24 horas No, ya lo hubiese puesto Imagínate la nada No termina Sigue Dos aceleradas más No tiene tapizada la puerta Te digo, Diego A estos autos Le sacan peso Porque son autos de carrera Diego Los hacen así ¿Cuándo viste un auto de carrera Con tapizado en la puerta y estéreo? Sí No lo vi nunca Ni lo quiero ver Se bajó del auto No, no La puerta Perlaino Leicopo La meta en secuencia Ferraria No, no No, no No, no 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 Presidente me mire y me dice Más ley me había matado Pero iba a estar feliz con la máquina Lo mandó a la mía A Ferlaino y a mí Menos mal que no lejiste a Ferlaino Que la había choreado 503 No Esa no se la va a pagar No 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 se echaba de lado Por favor No, después le pusimos estéreo Capillado Y se quedó Impresionante Por lo que pagó un palo verde Me muero Me muero Me muero No 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 No